Cuando yo me muera Una cruz de oro que me la pondrá Ay pobre de mi si yo me muriera Una cruz de oro que me la pusiera Cuando yo me muera ¿Quién me llorará? Cuando yo me muera ¿Quién me llorará? Una cruz de oro que me la pondrá Una cruz de oro que me la pondrá Ay pobre de mi si yo me muriera Ay pobre de mi si yo me muriera Una cruz de oro que me la pondrá Una cruz de oro que me la pondrá Una cruz de oro que me la pondrá ¿Quién me la pondrá? Una cruz de oro que me la pondrá ¿Quién me la pondrá? Una cruz de oro Si yo me muriera Aquí una mañanita Si yo me muriera Aquí una mañanita ¿Quién me cuidará? A mi muchachita ¿Quién me cuidará? A mi muchachita A mi muchachita ¿Quién me cuidará? ¡Y rapides! a la mañanita a la mañanita Óyeme Kikito, que si muere Bartolo Aquí yo le voy a poner una cruz de oro Yo le voy a poner una cruz de oro Una cruz de oro yo le voy a poner ¡Oiga a mí! ¡Rub, rub, rub! ¡Los limones! ¡Celly! ¡Festilita! 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 Bueno y… ¡Festilita! Gracias.